Te voy a hacer dos esquemas. Lo primero es la forma en la que se desplazan los hombres en su día a día. De casa al trabajo, quizá después alguna actividad de ocio y vuelta a casa. Lo segundo refleja la forma en que se desplazan las mujeres en su día a día. Ellas viajan no sólo para trabajar, sino que su forma de moverse a diario implica desplazamientos que tienen que ver con el cuidado de otras personas. Sí, moverse también tiene marca de género, porque las diferencias socioeconómicas de género tienen implicaciones y efectos en términos de patrones de movilidad. Estas son algunas de las particularidades recogidas en el informe Gender Equality and Mobility Mind the Gap, realizado por la iniciativa europea Civitas. 1. Los desplazamientos de las mujeres implican una mayor dispersión, tanto de orígenes como de destinos. 2. La franja horaria en la que se desplazan las mujeres es mayor, por ejemplo, viajan con más frecuencia fuera de las horas punta. 3. Las mujeres a menudo no viajan solas, sino que tienen que hacerlo acompañadas de personas dependientes. Por eso, frente al patrón lineal de los desplazamientos que hacen los hombres, los patrones de las mujeres son más complejos. Pero mujeres y hombres no sólo se desplazan con patrones diferentes, sino que tienen diferentes preferencias en el modo de hacerlo. Así, la proporción de hombres que viaja en coche y moto es mayor que la de mujeres. Ellas usan más el transporte público, la bicicleta o se desplazan a pie, con las implicaciones medioambientales que eso supone. De hecho, un estudio sueco apunta que los hombres consumen mucha más energía en relación con el transporte que las mujeres. En promedio, el 40% del uso total de energía de los hombres estaría conectado al transporte, menos que la cifra para las mujeres es sólo del 25%. El dato debería ser muy tenido en cuenta por la Unión Europea, cuyo pacto verde debe necesariamente replantear el transporte, que representa casi una cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Y es que para lograr la neutralidad climática, se necesita una reducción del 90% en las emisiones del transporte para el 2050. Si todo el mundo viajara como las mujeres, las emisiones disminuirían en un 29%, según un estudio de la Agencia de Innovación Sueca. ¿Y ahora? ¿Te vas a mover como una mujer?